En este momento, Mexicali es la zona donde hay mayor actividad, después de que pasaron una intensa transmisión al inicio de la epidemia en Tijuana, que logró después entrar en un buen control. La siguiente. Y vean ustedes, durante todo el mes ha estado mayormente por debajo de uno, a veces por arriba de uno el número promedio de contagios por cada día. Buen trabajo, también el gobernador Bonilla, al secretario Pérez Rico, consideramos que han hecho un buen trabajo a la sociedad de Baja California, lo han logrado, que se mantengan así, que no repunte. Vamos bien aquí.